...la bola quedó libre para que venga el remote, el primero del partido abajo Pérez. El remate de Shoé apareció, la número 11 mejor la reacción de la portera colombiana Pérez se queda con la bola. Ginary siempre fuertes en la segunda jugada de las coreanas. Han ganado en estos momentos estas dos aproximaciones y lo que hablábamos. Hoy veis dos profundos sobre el área de la selección colombiana, intentaba de cabeza, creo que la pierna alta de Manuel, a ver que dice la central Rebeca, creo que ha visto una infracción. Sobre la jugadora Song, número 7. En primera instancia aparentemente da tránsito, trámite a la acción, pero al final sí, tarjeta amarilla en alto. Sí señores, para Manuel Abanegas, la número 2 del combinado colombiano, es la primera amonestada de Colombia en este mundial. Recuerde que la árbitra Welch saca tres amarillas y una roja en promedio por partida. No elabora mucho el equipo coreano, pero sí tiene mucho juego directo. Muy directo, y justo en la jugada anterior pudimos ver por qué hicieron el calentamiento en espacio amplio. Precisamente para esos despliegues y largos recorridos con y sin balón. Sí. Y le cuento que la saca Baraza con la tarjeta amarilla. Es cierto. Yolenín desde afuera, Hunme, alcanzó a quedarle para que venga Lacy para meterle a Lacy, no le cogió bien pleno el remate. Sin embargo desde afuera, ahora sí, está desviando, yo vi una mano por allá, vi una mano abierta. Penal, hay penal, hay penal, hay pina máxima para Colombia, pina máxima para Colombia sobre 28 minutos, abierta y clara, la vio todo el gol caracol. Ganó el rebote Colombia y en ese rebote vino el disparo de Manuela. Esta es la jugadora que recibe la tarjeta amarilla. La mano antinatural, aumentando el volumen del cuerpo, nada que hacer. Bloqueó el viaje de la pelota en el impacto que iba frontal por eso. ¡Avanza acá, está adentro! ¡Gol! 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 ¡El llanto de alegría! ¡El llanto de alegría en Australia es el primero colombiano para abrir la puerta, para abrir el camino del triunfo, para decir presente a estas mujeres de tierra de ganaduras! ¡Vino Cata para acomodarla a la portera a un lado, el balón al otro! ¡Estos nítidas! 1 para colombia en la copa del mundo siglo para colombia es ahora llenar y parece un detalle insignificante a ver quién le va a pegar en catalina usne y al rebote de dany montoya atenta arranca catalina hume piernas urda directo a la portería en las manos de que un chon se quedó con la bola prefirió directo el remate a puerta coreana colombia aprovechado para acercarse al arco linda 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 caicedo se le pasó se le pasó para robar una bola para acomodarla con buen efecto con buena técnica se alcanzó a pasar la cebalón a que un young para aumentar la cuenta para aumentar la felicidad para decir colombia la presente colombia tierra de ganadoras 2 para colombia signa para corea linda esta es nítida gana colombia 2 a 0 profetina iris ahí es donde la capacidad individual de linda vale porque la va animando el área apenas se va acercando al área con la velocidad la capacidad de conducción el control que tiene de pelota la mente para que venga llorelín llorelín hay que meter la pierna llorelín 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 la dejaron centrar con lorena ojo que viene el cabezazo arriba estaba pérez así era así era pérez capta la bola afuera nos salvamos puso la mano providencial salvadora luego del cabezazo de choe el balón en la mano de pérez se salvó colombia la tuboli y no era una pelota fácil esa pelota martillada primero para que picara el piso dificulta la acción de cualquier portero o portero en este caso cata brillante salva al equipo ahora el juego en largo es el invitado en el partido colombia juega largo así sea con pelota quieta